que son las sensaciones y la expectativa para el día de mañana. Diego, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finuro. Buen día, Pablo, Emiliano, bueno, es un gusto conversar con ustedes y así poder llegar a la gran audiencia que tiene. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Bueno, ¿qué expectativas hay del discurso del Intendente Maximiliano Frontera? Y bueno, vamos a ir desandando en el medio lo que pueda llegar a suceder a partir de mañana. ¿Qué expectativas tenés, Diego? Mira, una gran expectativa porque, bueno, en numerosas áreas o temáticas se esperan las definiciones del Intendente Frontera, las que seguramente tendrán que ver con cuestiones que son, digamos, prioritarias o esenciales para lo que es el presente y el futuro de Villa Mercedes, como por ejemplo el tema de las tan esperadas.